Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. Puesto otros temas que interesan al país, y uno de ellos es el sector vivienda, porque se viene el fenómeno del niño y obviamente tienen que hacerse diferentes labores para, entre otros temas, fortalecer la infraestructura de las viviendas, de las instituciones en el país. Además está, por supuesto, el tema de la reactivación económica. Y por eso hemos invitado el día de hoy, y le agradecemos por su gentileza de visitarnos, a la Ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. ¿Cómo está, Ministra? Muy buenos días y muchas gracias por su visita. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, a los dos, Carlos, por el día de hoy, y gracias por esta oportunidad de dar cuenta a la población, a la nación, sobre los avances que tenemos en el Ministerio de Vivienda, tanto por el tema del FEN, como también de la reactivación económica que estamos impulsando desde el sector. A ver, en el tema de la reactivación económica, ¿cuánto planea invertir o inyectar su sector, su portafolio, Ministra, para el año 2024? ¿Por qué estamos en una etapa de recesión y eso preocupa? Lo que tenemos planificado y ya se ha estado trabajando es una inyección de aproximadamente 7.700 millones de soles como inversión pública, que a su vez van a generar una movilización de inversión privada de aproximadamente 2.900 millones, más o menos. De hecho, hemos tenido la semana pasada una conversación con los principales gremios del sector, Capeco, ACI y ADI, una reunión larga, una reunión de trabajo, en la que felizmente hemos coincidido en varios puntos de agenda. De hecho, ellos han emitido un comunicado después, saludando la iniciativa del Ministerio. La próxima semana tengo una reunión, bueno, también he tenido una reunión con COMEX, la próxima semana tengo una reunión con FIEP y también con el Colegio de Ingenieros y estamos haciendo un trabajo fuerte de relacionamiento y de trabajo conjunto con los gremios. Estos 7.700 millones están destinados al componente vivienda, que como todos sabemos es un sector muy pujante, es un sector locomotor, es decir, genera actividad económica rápidamente y sobre todo empleo digno. Entonces estamos enfocando nuestro trabajo en ello y también obviamente en obras de agua y saneamiento y este paquete está formulado de tal manera que, como digo, va a generar un impulso de aproximadamente 2.900 millones de inversión privada, además, obviamente, del empleo que se genere. Sí, Ministra, muy buenos días desde Trujillo, Carlos González. Esta inyección de inversión responde seguramente a un diagnóstico que se ha hecho del sector, considerando, como usted bien lo decía, considerando su reactivación. ¿Cuál es, en todo caso, el punto de partida? ¿En qué situación se encuentra actualmente su sector, vivienda y construcción? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, ustedes saben cómo heredamos o cómo heredé ese ministerio, además de los temas de corrupción ampliamente discutidos. Yo encontré un ministerio que trabajaba bajo el enfoque de la inercia o gestionábamos la inercia, así le digo yo. Encontramos un ministerio con más de 200, aproximadamente 240 obras paralizadas, lo cual significa que ese dinero no estaba siendo inyectado a la economía, pero también, y lo más grave aún, es que ese servicio no se estaba dando a la población. El trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos nueve meses, adicionalmente a todo lo que se ha hecho de lucha contra la corrupción y respuesta frente al IACU y al fenómeno del Niño Costero, es reactivar estos proyectos y tomar una serie de medidas legales que nos permitan habilitar nuevos fondos. Uno de ellos es la habilitación que hemos hecho del canon, la utilización del canon para la construcción de vivienda. Eso ya está en marcha, tenemos más de 10 convenios firmados con gobiernos regionales y con gobiernos subnacionales, provinciales y distritales. También estamos a puertas de sacar el reglamento para poder construir vivienda rural a través de OXIS. Y así hemos tomado una serie de medidas legales y dispositivos que puedan habilitar, digamos, romper los candados que existían para poder fomentar la industria inmobiliaria, que es la que... Y si vamos un poquito a indicadores más precisos, por ejemplo, ¿cuántos proyectos paralizados tiene actualmente el sector vivienda y construcción, ministra? No tengo el dato de los paralizados, lo que tengo el dato, porque en realidad eso es una información muy cambiante. Lo que tenemos como información es que hasta hace dos semanas teníamos reactivados más de 50 proyectos y destrabados aproximadamente 120. Y hago la diferencia, ¿por qué? Porque una cosa es destrabar y otra cosa es reactivar. Destrabar significa pasar de un nivel a otro. En cambio, reactivar es que estos proyectos realmente han salido de la parálisis y ya están siendo reactivados. Es importante esta cifra. Nosotros tenemos contemplado en este primer año reactivar el doble de lo que se reactivó en los últimos dos años. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 50 proyectos. Y eso es sumamente importante, eso no se ha hecho nunca. En un año reactivar lo que se reactivó en 10 años en las gestiones anteriores. Ministra, ¿y cuánto se ha invertido? Porque esto es un déficit que ha alertado la Contraloría a nivel del Ejecutivo. ¿Cuánto se ha invertido, cuánto se ha ejecutado en la situación que viene de obras de prevención con respecto al fenómeno El Niño? Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con los anunciantes y regresamos para su respuesta. Por favor. De acuerdo. Volvemos. 8.17 de la mañana seguimos en Ampliación de Noticias. Carlos González desde Trujillo y Carlos Villarreal estamos con ustedes. Recibimos con mucho agrado a la Ministra de Vivienda Jania Pérez de Cuellar. Le había dejado pendiente la pregunta, Ministra, sobre cuánto se ha ejecutado en concreto del presupuesto en obras de prevención por el fenómeno El Niño porque la Contraloría alertó en su momento que la ejecución del Ejecutivo había sido bajísima, muy pobre. Entonces queremos saber cómo ha trabajado su portafolio. De nuestro presupuesto total que asciende a 518 millones de soles para todas las zonas declaradas en emergencia por FEN, hemos certificado alrededor de 75%, comprometido alrededor del 50% y devengado alrededor del 15%. ¿Qué significa devengado, por ejemplo? Devengado es aquellas actividades o adquisiciones que ya han sido pagadas al 100%. ¿Ya se cerraron? Ya se cerraron. Se ejecutó el servicio o se compró la maquinaria, se entregó y se cerró. 15%. Alrededor de 15%. ¿Y por qué dirán ustedes ese monto tan bajo? Es bajo, sí. Porque la mayoría de las intervenciones que está haciendo vivienda, que son aproximadamente 600, son actividades. Entonces la actividad se paga un adelanto, evidentemente, pero la mayoría se paga una vez se ha culminado el servicio. Entonces estamos de acuerdo a, estamos siguiendo la programación que tenemos, hacemos una medición sistemática interdiaria de estos avances. La certificación es aquello que está programado ejecutarse en un tiempo determinado. Y lo comprometido es aquello que está con contrato. Entonces, si sumamos lo que está en contrato, es decir, alrededor del 51%. Y el de vengado, estamos hablando casi de 75%. Entonces, eso es lo que está ahorita en giro, llamémosle así. Carlos. Ahora, sí, en la misma línea del fenómeno del niño, ya lo tenemos muy, muy próximo. ¿Cómo se están preparando el Ministerio de Vivienda y Construcción, ministra, para afrontar? Porque las probabilidades son de un niño costero bastante fuerte en el 2024, incluso hasta mediados de año. ¿Cuáles son las acciones concretas que están realizando desde su sector? Bueno, ante todo, quiero ser clara y enfática. Es la primera vez que un gobierno se ha preparado de esta manera. Son más de 4 mil millones de soles que el sector, digamos, del gobierno central ha puesto como presupuesto para la ejecución de este fenómeno del niño, la preparación de este fenómeno del niño. Cada sector tiene un presupuesto y tiene actividades planificadas, así también como los gobiernos subnacionales. Ha habido una articulación muy fuerte entre el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales para ejecutar y planificar estas acciones. ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio? Son diferentes tipos de actividades. Una es la construcción de los ZARES, creo que ustedes los han visto, son piscinas subterráneas que van a captar el agua de lluvia y ese agua va a ser drenada a través de electrobombas a los drenes o quebradas que existen en estas regiones. Tenemos 22 ZARES programados, ya estamos en ejecución de la mayoría de ellos y el compromiso es entregar los 22 ZARES el 30 de noviembre para que estén operativos. Eso es una de las actividades. La otra es la descolmatación de ríos y quebradas, eso lo hemos hecho en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el ANA y los gobiernos subnacionales. La tercera línea importante de acción es la limpieza y descolmatación de las alcantarillas, sobre todo en el caso de Piura y Lambayeque que sufren mucho de este tema y a eso estamos básicamente abocados. Obviamente se ha comprado nueva maquinaria, ya estamos haciendo la entrega, la mayoría de la maquinaria que ya se compró ya está en territorio. El día de ayer en Piura hicimos un trabajo, se entregó maquinaria y permítame, yo quisiera, Carlos, rescatar algo que se hizo ayer y que me parece un logro y que me parece algo importante de destacar en esta gestión de la Presidenta Boluarte. Es la primera vez de manera seria y estructurada que se va a reubicar a gente, a familias que están en zonas de riesgo no mitigable. Otras veces ha habido iniciativas fallidas y esta vez a raíz de todas las disposiciones legales que hemos tomado estas familias van a poder reubicarse no en un proyecto específico construido sino les estamos dando la opción de escoger proyectos inmobiliarios que ya estén hoy operativos. Ayer se ha firmado un acta donde 120 familias de Piura aceptan ser reubicadas y van a recibir un bono de aproximadamente 85 mil soles para provincias para poder adquirir una casa nueva. Entonces esto es un logro de este gobierno. ¿En qué otras regiones va a funcionar también este proyecto, Ministra? Es a nivel nacional. Lo que tenemos planificado hasta fin de año es 270 familias aproximadamente en Piura y aproximadamente 105 familias que ya tenemos identificadas en Lima. También tenemos un proyecto que estamos trabajando con el gobernador de la Libertad, el ingeniero Acuña, para también reubicar a familias. Entonces, esto es un logro importante que hay que destacar. Ministra, quería aprovechar la oportunidad para comentar con usted otros temas de la coyuntura. Usted como integrante del Ejecutivo, ¿qué responde ante esta situación en la cual ha quedado la presidenta Dina Boluarte, también la canciller Ana Gervasi, y que algunas fuerzas políticas señalan como de mentira de parte de la cancillería con relación a una reunión supuesta bilateral que ella iba a tener con el presidente de los Estados Unidos como justificación para autorizar el viaje a ese país para participar en la PEP. Hay quienes consideran que la imagen de la cancillería sobre todo ha quedado muy dañada, hasta vergüenza internacional han dicho. Usted, ¿qué opina al respecto? A ver, yo creo que la cancillería ya emitió un comunicado explicando lo que ha sucedido, de hecho el día de ayer el subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos occidentales también tenía una entrevista aquí en RPP explicando que sí hubo una reunión privada entre el presidente Biden y la presidenta Boluarte. Creo que es importante destacar que para Estados Unidos hay diferentes tipos o formatos de reuniones. Pero en el permiso solicitado al Congreso hablaban de una reunión bilateral. Una cosa distinta es una reunión privada que puede durar algunos minutos pero el formato de una reunión bilateral es completamente distinta y ese fue el argumento presentado para pedir la autorización lo cual no se concretó. En la agenda del presidente Biden no estaba la reunión bilateral. Yo creo que eso va a ser materia de explicación a detalle por parte de la cancillería es lo que corresponde además pero yo lo que quiero destacar Carlos a los dos Carlos y a la opinión pública es no detenernos en este en este tema cuyontural sino ir a lo a lo esencial a lo medular. ¿Qué significa que la presidenta Boluarte haya ido a esta sesión inaugural de la PEP? Yo creo que se representa muchísimo de cara al futuro y a las inversiones en el Perú. ¿Qué nos ha traído a nosotros los peruanos ese viaje? ¿Qué nos ha tenido de utilidad? Primero que esta es una iniciativa propia del presidente Biden. Es una iniciativa que él está liderando y si para él esta iniciativa no hubiese sido importante no la hubiese generado sabiendo que hoy por hoy tiene dos está haciéndole seguimiento a dos eventos internacionales de gran interés para Estados Unidos la guerra en Ucrania e Israel. Entonces si el presidente Biden ha tomado se ha tomado el tiempo de tener esta reunión es porque a Estados Unidos este grupo de 12 es un grupo exclusivo de 12 países que han sido invitados por el presidente. ¿Qué representa? Primero posicionar o reposicionar al Perú en la comunidad internacional. Número dos establecer y reforzar alianzas con el Banco Interamericano de Desarrollo y tres promover inversiones americanas y también por qué no canadienses recordemos que también ha estado ahí el primer ministro de Canadá entonces cuando los opositores dicen que no hay un plan de gobierno que no hay un plan de reactivación yo creo que cada ministerio y la presidenta y el premier están haciendo todo lo posible para sacar adelante esa iniciativa es responsabilidad de la presidenta Más allá de eso ministra Sí lo que quiero acabar la idea es que quiero acabar si me permites es decir es el rol de la presidenta y está escrito en la constitución que ella tiene que manejar las relaciones internacionales y promover el Perú afuera nos estamos olvidando que en paralelo hubo una reunión muy importante en Londres donde también hubo participación del ministerio de comercio exterior con banca con banca privada con banca de inversores y también el banco central entonces nos estamos creo yo quedando en lo pequeño sin ver que realmente hay un esfuerzo importante para reposicionar el Perú y nos estamos olvidando de cómo estábamos hace un año entonces yo creo que si bien hay que fiscalizar y hay que pero no cree que se debe reflexionar un poco ministra con respecto a estos viajes porque los balances no parecen ser tan positivos y así lo advierte la opinión pública lo que finalmente tiene un impacto también en la desaprobación de la gestión de la presidenta yo creo que tienes razón Carlos cuando dices que debemos reflexionar efectivamente debemos reflexionar como ejecutivo pero también tenemos que reflexionar como sociedad hemos salido de un golpe de estado y eso se debe obviamente al esfuerzo y a que ciertas instituciones se pusieron de pie y se pusieron firmes en su momento pero también se debe a que la presidenta de la república asumió este desafío y ha mantenido y es la democracia y la estamos buscando consolidar la estamos tratando de consolidar a pesar de las circunstancias pero déjame acá abarcarlos lo que quiero lo que quiero señalar es que creo que estamos siendo víctimas como sociedad de la dictadura de la suspicacia estamos viéndole el afán de mentir el afán de engañar el afán de robar a todo y mientras que sigamos así no vamos a lograr surgir como país yo he estado hace poco fuera he conversado con colegas míos y todos nos ven como un país lleno de oportunidades y nosotros mismos nos vemos como un fracaso y tenemos una sensación de que el otro nos está engañando que el otro nos quiere robar evidentemente venimos de años de incertidumbre pero creo que tenemos todos un deber de vernos de cara al futuro hay que reconocer que la situación en el país es muy complicada han habido muchos errores o sea no estamos en el país de las maravillas sin duda pero yo quisiera por ejemplo preguntarle y la respuesta viene después de los titulares por favor quisiera adelantarle la pregunta ¿qué responde usted como miembro del ejecutivo a los pedidos de salida del premier de la canciller por este tema no tan desagradable en los Estados Unidos y del ministro del interior porque evidentemente hay una situación de violencia generada por la inseguridad ciudadana que ya es insoportable para el país con eso regresamos por favor después de los titulares estamos conversando con la ministra de vivienda Jania Pérez de Cuellar seguimos en ampliación de noticias 8 y 35 de la mañana Carlos González y Carlos Villarreal conversamos con ustedes y también nos visita la ministra de vivienda Jania Pérez de Cuellar aquí le habíamos hecho la pregunta sobre esta solicitud pedido algunas bancadas ya de cambios urgentes en diversos sectores de el gabinete ministerial estamos hablando de premierato cancillería a raíz de este hecho ¿no? bastante desagradable diría yo con la presidenta de inabolante en los Estados Unidos y ministerio del interior porque la verdad que hasta el momento y es la sensación de la población los estados de emergencia no han dado resultados ¿qué piensa usted al respecto ministra? ¿se justifican estos pedidos de cambios o no? bueno somos yo personalmente y todos en el gabinete somos muy respetuosos de la separación de poderes es una facultad que tiene el congreso de interpelar y llamar a los ministros para que ellos resuelvan las inquietudes que tiene el congreso personalmente creo que es importante en el caso de del interior que se permita trabajar al ministro decíamos justo en la pausa este problema data de hace muchísimos años y no podemos pretender que en dos tres meses que se ha puesto en marcha la estrategia se puedan obtener resultados como todos quisiéramos yo no estoy negando que no exista un problema existe un problema pero es un problema estructural es un problema de fondo y una estrategia toma su tiempo en desplegarse y también en obtener resultados hay cifras que si han bajado según según lo que nos ha manifestado el ministro del interior y lo ha hecho en los medios de comunicación y hay otras han subido yo te diría que es quizás normal porque como ya no pueden tener negocios en un o establecer negocios en este sector migran hacia otros pero eso no significa que no haya un trabajo denodado y serio recordemos como fue el terrorismo para atrapar a Abimael no fue de la noche a la mañana hubo todo un trabajo de seguimiento por parte de la unidad de investigación de la policía tomó hasta meses y años entonces tenemos no se me malinterprete no quiero decir que no hay el sentido de urgencia existe el sentido de urgencia obviamente pero para que se despliegue la estrategia se termine de desplegar la estrategia se equipe a la policía hemos visto hace poco que se han comprado nuevos patrulleros y que se obtengan los resultados obviamente tenemos que darle un tiempo para que eso se pueda ¿Usted dice que es normal que aumente las extorsiones? No, yo no he dicho que es normal yo lo que he dicho es que ya que se está la criminalidad puede migrar de un tipo de criminalidad a otra y eso sucede también lo que hemos visto y voy a hacer un paralelo cuando se abren las líneas para las denuncias por ejemplo de violencia contra la mujer al inicio esas denuncias crecen exponencialmente pero eso no significa que no se esté combatiendo la violencia contra la mujer entonces yo creo que tenemos que sopesar las estrategias sopesar el trabajo y no reaccionar otra vez como dije hace un momento bajo la dictadura de la suspicacia del afán del otro que nos quiere engañar que nos quiere robar ¿tenemos un problema serio en el Perú? sí, tenemos un problema serio ¿se está trabajando? sí y esto también sucede en otras partes ministra discúlpeme discúlpeme pero usted nos hablaba antes de ir a la pausa sobre la falta de autoestima que podríamos tener los peruanos y que no nos enfocábamos en ver nuestro lado solo nos enfocábamos en ver el lado negativo y no las posibilidades las potencialidades que tenemos como país y que ciertamente son innegables y usted nos decía son problemas estructurales pero y ciertamente ¿no? ciertamente también consideramos eso pero ¿cuál es la respuesta que tiene el ejecutivo para dar esos primeros pasos y recuperarnos de esos problemas estructurales que tenemos el país la opinión pública advierte que no estamos avanzando para su resolución a ver yo creo que la población y la opinión pública está mortificada está desesperada como decía Carlos y es normal o sea estamos viviendo momentos una crisis coyuntural económica venimos de un COVID que todavía no terminamos de restablecernos venimos de una inestabilidad política desde la vacancia del presidente PPK entonces son varios años en los que estamos viviendo de incertidumbre y de desazón lo entiendo perfectamente yo también soy ciudadana y lo vivo a diario pero ¿qué está haciendo el gobierno? creo que el primer paso que se hizo fue restaurar y defender la democracia con absoluta claridad y firmeza este gobierno ha mantenido el sentido democrático y está fortaleciendo la democracia no nos olvidemos lo que sucedió exactamente hace casi un año donde se intentó establecer una dictadura de izquierdas dura y recalcitrante entonces hemos uno recuperado la democracia y yo quiero que eso es un gran logro dos se está manteniendo a pesar de la coyuntura que no es única en el Perú de recesión estamos manteniendo la estabilidad económica lo dicen todos los vecinos lo dicen los principales inversionistas el Perú es uno de los países más atractivos claro estamos recuperando ese espacio que perdimos durante el gobierno anterior y eso otra vez no se hace de la noche a la mañana es un proceso pero si cada vez vamos a cuestionar que si la presidenta salió que si los ministros viajan que si no viajan entonces no estamos abonando a que pueda haber estabilidad y prosperidad estamos trabajando para proteger a los peruanos que sufren del fenómeno del niño se están haciendo muchas estamos trabajando en la estrategia de seguridad ciudadana entonces no es porque esté en el ejecutivo que estoy haciendo esta esta defensa sino porque realmente comparado con otros otros gobiernos estoy viendo que se están haciendo y se están tomando medidas que no se han tomado antes entonces yo coincido con ustedes tenemos que reflexionar pero reflexionemos de manera objetiva que queremos nosotros que el Perú prospere que no haya inequidad bueno trabajemos todo en ese sentido y dejemos de boicotearnos y meternos cabe muy bien ministra le agradecemos mucho por su visita aquí a los estudios de RPP ha sido usted muy amable gracias a ambos carlos gracias y feliz domingo para ustedes y para todos los radio oyentes igualmente para usted la ministra de vivienda jania pérez de cuellar nos acompañó esta mañana en ampliación de noticias vamos con los anunciantes y volvemos chau